Gracias. Y de igual forma, felicito a la doctora Viviana y al doctor Julián por patrocinar este tipo de eventos que realmente académicamente nos dan mucho a todos los gastroenterólogos. Vamos a revisar la enfermedad por reflujo gastroesofágico que, como todos sabemos, es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio y a nivel mundial. Vamos a revisar lo que es la definición, la epidemiología, su fisiopatología, los diferentes fenotipos, la clínica y el diagnóstico de la enfermedad. La definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no ha sido fácil. Realmente nos hemos adaptado a la definición de Montreal, pero tenemos que tener claro que esta no es la definición más completa. El consenso de Montreal lo considera como el reflujo de contenido gástrico hacia el estófago, produciendo síntomas y complicaciones. Pero como ustedes notarán, de ninguna manera incluye las manifestaciones extradigestivas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y por eso siempre he pensado que una de las definiciones más completas es la del consenso de Brasil. En él sí se incluyen las complicaciones y las manifestaciones extradigestivas e inclusive el esófago de Barrett. Esta es una enfermedad absolutamente prevalente. Aquí vemos en rojo los países donde más alta prevalencia encontramos y vemos cómo en Asia la prevalencia de esta enfermedad no es tan frecuente, a pesar de que viene en incremento. Se ha visto que esta enfermedad en países desarrollados ha producido mucha incapacidad, incapacidad de tipo laboral y un incremento marcado con la edad. A medida que la edad progresa, la prevalencia es mucho mayor y es mucho mayor en hombres que en mujeres. En Colombia la prevalencia, de acuerdo al estudio del doctor Páramo, que desafortunadamente no hemos actualizado, este fue publicado en el 2017, se encontró que la prevalencia era de 11.98 por ciento y en el análisis por ciudades la frecuencia más alta se encontró en Barranquilla de 16.22 y la más baja en Bogotá, cifra que siempre nos pareció llamativa, teniendo en cuenta que Bogotá, teniendo mayor número de población, tenía una prevalencia mucho más baja de 10.75. Las razones de esto no la conocemos. Llama la atención también que es impresionante que los pacientes nos dicen que cuando tienen síntomas tan llamativos como la pirosis y la rejugitación en Bogotá, estos síntomas disminuyen al llegar al nivel del mar. En cuanto a la fisiopatología, esta fisiopatología ha sido revisada en múltiples ocasiones y encontramos cómo la hipersensibilidad del esófago sigue siendo uno de los factores más importantes, la integridad esofágica alterada, sobre todo la integridad de la mucosa y por eso se está buscando la manera de que todos hagamos impedancia de la mucosa para poder identificar alteraciones en ella, teniendo en cuenta que el 70 por ciento de las endoscopias son normales. La disfunción del esfínter esofágico inferior. Hoy en día que podemos estudiar realmente la unión esófago-gástrica y el esfínter esofágico inferior con el advenimiento del endoflip, podemos establecer si existe una correlación exacta entre la alteración de la unión esófago-gástrica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre habíamos mencionado que solamente el 40 por ciento de los pacientes con enfermedad por reflujo tenían hipotonía del esfínter esofágico inferior. Hoy en día vemos que la disfunción de la unión esófago-gástrica y del esfínter esofágico inferior juega un papel predominante, sobre todo en aquellos pacientes con esofagitis B, C o D. El peristaltismo esofágico alterado. El peristaltismo esofágico alterado lo vemos en la gran mayoría de los pacientes con esofagitis moderadas a severas, sobre todo motilidad esofágica inefectiva e inclusive a peristalsis en aquellos pacientes con esófago de Barrett que usualmente son asintomáticos. El contenido gástrico. Siempre hemos pensado que la pepsina juega un papel importante, pero resulta que la pepsina es la menos estudiada de todos los componentes del material refluido. Quizás hemos estudiado más el ácido clodírico y hemos estudiado mucho más la bilis como lo presentan las guías. La bilis tiene una importancia absoluta, sobre todo en aquellos pacientes con manifestaciones extradigestivas y pacientes con el esófago de Barrett. Un incremento de la presión intragástrica. Es claro, el aumento de la presión intragástrica va a producir una alteración a nivel de la unión esófago-gástrica, produciendo aumento de las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que también son responsables de los episodios de reflujo en individuos normales. Y un vaciamiento gástrico alterado. Muchas veces olvidamos que el vaciamiento gástrico alterado, de igual forma, produce alteraciones a nivel de la unión esófago-gástrica. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el principal componente lesivo para la mucosa sí es el reflujo. El reflujo es capaz de superar las defensas del epitelio esofágico, como son por su potencia, por la composición que éste tiene, por el tiempo de exposición del esófago al ácido. Quizás el tiempo de exposición del esófago al ácido es el componente más importante y más lesivo para la mucosa esofágica. Es el comúnmente conocido reflujo ácido, pero no podemos olvidar que también el ácido clorhídrico es de hecho, sabemos que es uno de los componentes más importantes, pero el mecanismo por el cual el ácido lleva a la lesión de la mucosa ya ha sido muy bien estudiado. A nivel celular, el esófago, el ácido clorhídrico produce la lesión de la mucosa y se debe a esto las lesiones que en él observamos. Hay las alteraciones a nivel del microbioma, que va a producir aumento de las interleuquinas con un proceso inflamatorio, también hace responsable a los ácidos biliares de esta alteración de la mucosa esofágica. Uno de los factores más importantes definitivamente es la pérdida de la integridad de la mucosa, la citotoxicidad epitelial, el daño del DNA y todas las mutaciones que en ella se producen y la dismotilidad esofágica, en la que juega papel importante la presencia de interleuquinas inflamatorias y la liberación de radicales de oxígeno. Este es una figura que nos va a mostrar la patogenia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es lo sugerido en las nuevas guías de manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde en azul vamos a ver el estadio normal. Vemos como una unión gastroesofágica normal forma parte de un individuo sano, la sinergia del esfínter esofágico inferior con el diafragma clural, un diato apretado y una presión normal del esfínter esofágico inferior. Nosotros podemos encontrar el reflujo fisiológico, que es gas selectivo por la presencia de las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, el reflujo exclusivamente producido por dichas relajaciones y un reflujo en el esófago distal con una depuración de ácido normal dada básicamente por el peristaltismo secundario normal y la deglución de saliva. Ya en la parte verde podemos encontrar los diferentes factores que alteran el funcionamiento normal a nivel de la barrera antirreflujo. Alteran la obesidad, la dieta, la edad, factores genéticos, el embarazo y el trauma. Una unión gastroesofágica funcionalmente alterada va a producir la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, un aumento de la presión intraabdominal, una dilatación del diato esofágico. Quizás muchas personas no creen en la relación de la hernia yatal con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero es absolutamente inusual encontrar una esofagitis severa sin presencia de hernia yatal y eso lo vemos en muchos informes que reportan esofagitis grado D y no reportan la presencia de la hernia yatal. El reflujo esofágico vertical va a mostrarnos los eventos de reflujo sin la presencia de relajaciones transitorias, un volumen de reflujo hacia el tercio proximal del esófago y el reflujo líquido con la presencia de las relajaciones transitorias. Los síntomas típicos como son la pirosis y la regurgitación, aunque hoy en día se considera que la regurgitación es un fenotipo específico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que el manejo y el diagnóstico de esta entidad es completamente diferente a aquellos pacientes que tienen pirosis. Y en rosado vamos a ver aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico severo, donde hay una pérdida de la sinergia entre el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, la presencia de hernia yatal y la presencia del bolsillo ácido. Cada vez es más relevante la presencia del bolsillo ácido, sobre todo en aquellos pacientes que presentan síntomas en el periodo posprandial, que es una manifestación absolutamente frecuente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí vemos los diferentes fenotipos que han sugerido tanto el doctor Fass como el doctor Pandolfino, enfermedad por reflujo con endoscopia negativa o no erosiva, que es la parte más complicada del manejo de la enfermedad por reflujo, la hipersensibilidad al reflujo, la pirosis funcional, que sugiero que cuando hagamos el monitoreo de pH reportemos la sugerencia de pirosis funcional en el diagnóstico, si así lo consideramos, la esofagitis erosiva grado A o grado B, que la vemos en un 30 por ciento, la esofagitis grado A es frecuente en el 6 por ciento de los individuos normales. Esa es una de las razones por la cual el consenso de Lyon la considera una esofagitis leve y considera que esta esofagitis no progresa a grado más severo de esofagitis y mucho menos a esófago de Barrett, a diferencia de la esofagitis B, C o D. Si todos recordamos, la esofagitis B era incluida dentro del consenso de Lyon como una esofagitis leve y cuando la consideramos que existía a la realización de la endoscopia, debíamos realizar estudios complementarios. Hoy en día, los estudios muestran que la esofagitis B es real y es una esofagitis moderada a severa y debe incluirse ya dentro del diagnóstico. El esófago de Barrett, que lo vemos entre el 6 a 8 por ciento, el síndrome de dolor torácico por reflujo, que hoy en día es un fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y no es considerada una manifestación extra digestiva. La enfermedad por reflujo con regurgitación dominante, como les digo, se debe considerar un fenotipo aparte de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino un componente de la misma, el reflujo laringofaringio y la tos crónica. Aquí vemos la relación de cada uno de los fenotipos que he mencionado con la presencia de reflujo ácido. Quiero hacer énfasis en la esofagitis de alto grado. En ella vemos que el reflujo ácido es el más prevalente y vemos cómo el reflujo débilmente ácido, el reflujo biliar, está presente mucho menos. Y la presencia de la hernia yatal, fíjense ustedes, se correlaciona directamente con la presencia de la esofagitis, lo que no observamos en los pacientes con esofagitis de bajo grado. De igual forma, en los pacientes con esófago de barret de segmento largo, vemos la correlación del reflujo ácido, el reflujo biliar y la presencia de la hernia yatal. Hemos mencionado en otros congresos cómo debemos escribir en el informe la presencia de la hernia yatal. Muchos utilizamos la visión directa, otros la retroflexión. Realmente debemos colocar ambos tipos de esofagitis de presencia de hernia yatal, midiendo cuánto mide la hernia yatal o cuánto en la clasificación de Gil para poderle dar un resultado adecuado a quien nos ha solicitado la endoscopia. En cuanto a la regurgitación, vemos que la regurgitación tiene reflujo ácido, tiene de igual forma reflujo biliar y de igual forma va a tener una alteración en la función motora dada por la presencia de la hernia yatal. Fíjense ustedes, la regurgitación es una enfermedad por reflujo dominante y hoy en día debe considerarse un fenotipo independiente porque el manejo va a ser independiente de aquel paciente que nos llega con pirosis. La rumiación es un enmascarador muy claro de la regurgitación e inclusive la acalacia es un enmascarador de la presencia de regurgitación porque en la acalacia podemos ver como la principal manifestación la regurgitación. La esofagitis erosiva tiene como manifestación la pirosis y la regurgitación cuya sensibilidad es muy baja, la especificidad puede alcanzar hasta el 96%, pero de igual forma la suma de estos dos síntomas va a aumentar la sensibilidad y la especificidad diagnóstica. Aquellos pacientes con síntomas específicos de reflujo no confirmado o una incompleta respuesta a la terapia con inhibidores de bomba de protones por cuatro a ocho semanas son aquellos que vamos a llevar a la realización de endoscopia. La prueba con inhibidores de bomba de protones, tuvimos la oportunidad recientemente de revisarlo en el consenso latinoamericano de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y encontramos que la prueba de inhibidores de bomba de protones como diagnóstico de la enfermedad no supera de ninguna forma el monitoreo de pH de 24 horas. Y realmente yo veo que en nuestro medio nosotros no utilizamos casi la prueba de inhibidores de bomba de protones como prueba diagnóstica a pesar de ser sugerido. Primero, no está identificado cuál debe ser la dosis y cuál debe ser el tiempo de utilización de los inhibidores de bomba de protones para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. De igual forma, la FDA no tiene aprobadas las dos dosis de inhibidores de bomba de protones para esto, sólo tiene aprobada una sola dosis. Cuando encontramos enfermedad por reflujo no erosiva, debemos realizar el monitoreo de pH y en el monitoreo de pH establecer el número de episodios de reflujo, el tiempo de exposición del esófago al ácido y de esta manera establecer el diagnóstico. Si el paciente tiene enfermedad por reflujo, debemos optimizar el manejo en estos pacientes. La utilización de la cápsula Bravo. Cada vez más se está utilizando en el mundo la realización de la cápsula Bravo. Creo que nosotros debemos empezar a utilizarla en los casos indicados, aquellos sobre todo en aquellos pacientes en quienes nosotros por clínica identificamos la presencia de reflujo y una endoscopia y un monitoreo de pH de 24 horas no nos confirman dicho diagnóstico. La cápsula Bravo tiene la ventaja que podemos identificar hasta por cuatro días la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y de esta forma establecer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, entonces los inhibidores de bomba de protones, la única dosis es la aprobada por la FDA, podemos aumentar a doble dosis cuando nosotros vemos que no existe una respuesta adecuada. Si vemos que hay una resolución definitiva de los síntomas y no encontramos en la endoscopia la presencia de una esofagitis ulcerada o una esofagitis erosiva, podemos iniciar la desprescripción de los inhibidores de bomba de protones. Cada vez más sale literatura apoyando la presencia de efectos secundarios de los inhibidores de bomba de protones, pero definitivamente tienen una indicación clara pacientes con esofagitis ulcerada y pacientes con esófago de Barrett deben continuar la prescripción de los inhibidores de bomba de protones y esto ya está aprobado específicamente por la FDA. Definitivamente la literatura occidental difiere de la literatura oriental. Nosotros vemos cómo los japoneses acaban de publicar nuevas guías de manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y en ellas ya tienen incluidas los PICAPS, el bonoprasan como parte del tratamiento de la enfermedad por reflujo sin que hayan encontrado inferioridad de los inhibidores de bomba de protones convencionales en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Yo quiero comentar que en cuanto al uso de proquinéticos, nosotros realmente debiéramos hacer un trabajo con proquinéticos porque en las nuevas guías ellos sugieren no utilizar proquinéticos en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero como siempre lo he manifestado, yo creo que esto es debido a que ellos no tienen proquinéticos en el mercado americano y nosotros nos basamos en dicha literatura, pero sí vemos que efectivamente los proquinéticos deben formar parte del manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluyendo la regurgitación, que como vimos es más una alteración motora que una alteración por el ácido mismo. Aquí vemos en esta diapositiva cómo ha disminuido la eficacia de los inhibidores de bomba de protones de acuerdo a la manifestación del paciente. En cuanto a la cicatrización, no hay duda que los inhibidores de bomba de protones juegan un papel predominante en la mejoría de la pirosis. Cuando utilizamos con o sin esofagitis, vemos que los pacientes pueden mejorar de igual forma. En el dolor torácico, vemos también que el paciente mejora cuando se compara con el placebo y la tos crónica o la laringitis por reflujo mejoran mucho menos. En cuanto al asma bronquial, se ha visto que a pesar de que no es una causa de enfermedad por reflujo, se ha visto que los pacientes pueden disminuir la frecuencia de las crisis asmáticas si lo manejamos convencionalmente con los inhibidores de bomba de protones. Aquí vemos esta gráfica, ya la había mostrado, pero quería hacer énfasis cómo el dolor torácico y la laringitis por reflujo realmente nosotros no encontramos una evidencia clara de la presencia de reflujo ni de alteraciones motoras para poder definir que sí están relacionadas con la presencia de enfermedad por reflujo garsoesofágico. Y este estudio, recientemente publicado por la doctora Yadra Pati, nos muestra cómo el manejo de cada paciente con enfermedad por reflujo garsoesofágico debe ser individualizado. Este estudio, el objetivo era brindar consejos sobre las mejores prácticas para un diagnóstico personalizado y un abordaje terapéutico de la enfermedad por reflujo garsoesofágico. Solo saqué unos apartes importantes para nosotros. Los médicos debemos desarrollar un plan de atención para la investigación de los síntomas que sugieran enfermedad por reflujo. La selección de la terapia con una explicación de los posibles riesgos y beneficios y el manejo a largo plazo, incluida la posible reducción de la escala en un modelo de toma de decisiones compartido con el paciente. Abordando los síntomas debemos determinar la probabilidad de reflujo y el mecanismo y la caracterización de los síntomas en un primer paso esencial. Un ensayo empírico con inhibidores de bomba de protones no es óptimo para los síntomas extraesofágicos aislados. Nunca damos tratamiento empírico a un paciente con manifestaciones extra digestivas mientras no confirmemos su presencia. Factores clínicos adicionales como causas de los síntomas deben ser manejadas. La principal en nuestro medio sería la obesidad central y pacientes con hernia y atal conocida. En cuanto a la educación de paciente debemos dirigirla para enfatizar que el paciente tiene enfermedad por reflujo, explicarle que es un proceso que puede llegar a ser fisiológico, que está mediado por la presencia de relajaciones transitorias, que lo debemos controlar con factores protectores, explicarles lo que es la barrera antireflujo, el movimiento esofágico, la salivación y el vaciamiento esofágico. Y debemos proporcionar material educativo estandarizado sobre los mecanismos de reflujo, el control de peso, el estilo de vida y las conductas dietéticas, estrategias de relajación y la conciencia sobre la relación del eje cerebro-intestino a los pacientes con síntomas de reflujo. Debemos explicarles de igual forma cuando existe una respuesta inadecuada a pesar de que estamos optimizando el manejo y la necesidad de realizar estudios complementarios para confirmar la presencia de enfermedad por reflujo. En resumen, la enfermedad por reflujo continúa siendo la enfermedad más común entre los gastroenterólogos. Las diferentes presentaciones de la enfermedad por reflujo han aumentado la utilización de las pruebas diagnósticas y la evaluación de nuestros pacientes. Los inhibidores de bomba de protones continúan siendo la terapia de elección, pero siguen aumentando las dudas sobre su seguridad a largo plazo y su desprescripción. Debemos aprender cuándo desprescribir los inhibidores de bomba de protones. Nuevos datos sobre la terapia quirúrgica y endoscópica han sido publicados y está aumentando la utilización de estos medios terapéuticos. Este artículo que les coloco aquí vale la pena que todos lo leamos. Es un artículo específico sobre la desprescripción de los inhibidores de bomba de protones. Muchísimas gracias.